Tú me dejaste en mi barrio el grito Y nunca volví ya Y otra vez ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! Tú que sabes de mis penas Tú que sabes mi sufrir ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!